Fatal choque automovilístico dejó saldo de una persona muerta en el municipio de El Salto, Jalisco. El accidente ocurrió en el camino que comunica la carretera Chapala con la carretera La Capilla, cuando el conductor de una camioneta Chevrolet Blazer de modelo trazado se estrelló de frente contra un trailer. Al llegar los bomberos municipales y de protección civil del estado, encontraron al conductor de la camioneta sin vida, mientras que el operador de la pesada unidad estaba ileso. Por lo consiguiente, el sitio fue cerrado a la circulación para esperar la presencia de los camilleros del Servicio Médico Forense. Para ASCRIC.com, Antonio Neri.